Como parte de la flexibilización de la cuarentena, este sábado van a permitir la reapertura de algunos locales gastronómicos en todo el territorio jujeño. Pero, ¿cómo va a ser la atención y qué medidas vamos a tener que cumplir para garantizar la prevención frente al coronavirus? Todas estas respuestas, como siempre, en el informate. ¡Telepower! Para empezar, aquellos restaurantes que quieran abrir sus puertas necesitarán la habilitación municipal o provincial para funcionar. Además, deberán registrarse en la página web del Ministerio de Producción para acceder al protocolo completo. En el caso de la disposición de las mesas, todo será reducido al 50%. Esto quiere decir que las mesas para cuatro personas serán para dos y las mesas de seis serán para tres y así sucesivamente. Muy bien. Escucha muy bien. Al ingresar, se sugiere que el personal verifique la temperatura de los clientes. La conducta de higiene del comensal será obligatoria en todo momento. Deberá utilizar barbijo en todo momento y solo se lo podrá sacar para comer. Además, si estornuda o tose, se tiene que tapar con el pliegue del codo para evitar la propagación de fluidos. Por otro lado, el personal del local deberá asegurar que al ingresar los clientes no tengan contacto con los que se retiran. En caso de que las mesas se encuentren ocupadas, los clientes deberán esperar afuera del local respetando las normas de distanciamiento. Las mesas deberán estar ubicadas con una distancia de por lo menos dos metros. Cada una deberá contar con un dispenser de alcohol en gel y se deberá higienizar cada vez que se renuevan los comensales. Además, se deberá utilizar solo servilletas descartables de papel y manteles del mismo material o cuerina. Se puede utilizar mantel de tela solo si se cambia por uno limpio por cada uso del servicio. Será preferible además el pago con medios electrónicos para evitar el contacto con billetes. El protocolo emitido por el gobierno de la provincia además establece rigurosas pautas que deben cumplir tanto mozos, cajeros como cocineros en su labor diaria. Una gran duda de todos los jujeños es cómo podrá salir a comer un grupo familiar compuesto por pares e impares. Es por eso que el ministro de Turismo adelantó a Somos Jujuy que se está analizando la posibilidad de que la concurrencia a los locales gastronómicos sea solo con reserva previa que servirá como permiso de circulación más allá de la terminación del DNI. Para ello, el local deberá entregar un comprobante de la reserva. Para más información sobre este tema, como siempre, ingresá a somosjujuy.com.ar Chau.